Comensales intoxicados por consumir ceviche. Carmen Topalaya Ríos se encuentra con trauma shock y en observación. Luego que el último domingo saliera a participar de las actividades religiosas y a retornar a su casa, decidió comer un ceviche en una carretilla cercana a la ciudad universitaria, terminando intoxicada junto a otras cuatro personas. Está inconsciente, inconsciente, paro, tirada por el cañón. ¿Ayer cómo así llega a esta carretilla a comer? Primero yo trabajo, entonces mi hija me llamó. Ella era mi soberano el domingo, le llamó. Y de ahí había trabajado. Y su primo y su primo, y los tres están así también. Y ya mi hija me dice con mi trabajo, me llama mamá, mi cara se me cuelga, me muero. ¿Qué has hecho? Pues voy a mandar a rayar, que le llamo a mi sobrina. Y ahí lo vuelvo a llamar y me dice, no tía Alfonso, te estás así, hemos comido leche, no tengo consigo. Yara Sancabarías, de 18 años, Alfonso Lázaro Torres Lázaro, de 27 años, Natalia Contreras Zulca, de 44 años, un menor, de 12 años, quienes fueron evacuados al hospital Daniel Alcides Carrión al padecer de fuertes dolores estomacales y vómitos. El día de ayer, aproximadamente a las 3, 4 de la tarde, han ingresado cuatro pacientes. Uno de ellos, directamente aquí al hospital, y los otros tres, antes había pasado por una clínica particular, refiriendo que habían ingerido alimentos en un lugar no especificado. La primera paciente que llega aquí ingresa, bueno, con trastorno de conciencia, con síntomas y signos de una probable intoxicación. Generalmente estos casos se ven en pacientes con intoxicación por los otros grados. O sea, nosotros no sabemos en realidad qué es lo que había ingerido esta paciente. Se le dio el tratamiento oportuno en el momento, y hasta estabilizarla, ¿no? Y luego de eso nos reportaron que había tres pacientes más que estaban en camino y que llegaron. Asimismo, Carmen Topalaya Ríos, de 24 años, quien su estado es de gravedad. Según los familiares, la joven habría sido llevada a una clínica particular, donde no le realizaron el lavado gástrico, complicando su estado de salud con llevando a un paro cardíaco. Aunque en esa clínica no le han hecho nada, le curpo a esa clínica, no le han hecho ni lavado gástrico, nada, todos suegos, puro venezolanos, lo que tienen ahí ni siquiera le querían limpiar a mi hija, yo misma le he limpiado. Esa clínica no le ha entendido como debe ser a mi hija. En ese momento ellos debían hacer el lavado gástrico, y no lo han hecho, no lo han hecho. Sí, me traje aquí ya, pero mi hija ya vengo vacía. Ahora los familiares de los comensales intoxicados exigen que la persona a quien expendía estos alimentos sea sancionada y asuma los gastos de atención de los afectados. Responsable. Yo quisiera eso, que investiguen, que hay una investigación y que se hagan responsables. ¿Usted también? También para la clínica, porque si ellos no saben que cuando uno está intoxicado no le tienen que hacer el lavado gástrico, ahí mismo no debían recogerlo ahí. A mi hija lo vi antes, nos he dicho, llévate a nuestro sitio. Cayetano, la Cayetano. ¿Cómo se llama?